En Durango comenzó su carrera de bandido En Durango comenzó su carrera de bandido En cada golpe que daba se hacía el desaparecido Un día en el noroeste Entre el tirso y la boquilla Se encontraban acampadas las fuerzas de Pancho Villa Hoy es tu Francisco Villa Que dice tu corazón Ya no te acuerdas valiente Que tomaste esa torrión ¿Dónde estás Francisco Villa? General tan afamado Que los hiciste correr a todos como venados Gritaba Francisco Villa El miedo no lo conozco Que viva Pancho y Madero Y muera Pascual Orozco Vuela y vuela palomita Parate en aquel Durango Ya termine de cantar El corrido de Durango El corrido de Durango